Pampita y Pico Mónaco juntos en Punta del Este. ¡Mira las imágenes!. Carolina Ardoin y Pico Mónaco habían tenido un idílico romance que duró dos años. Pero, a mediados de este año, durante el Mundial 1028 decidieron separarse. Pampita y Pico Mónaco. Pico Mónaco confirmó la reconciliación. Nos volvimos a ver después de un tiempo, tuvimos un reencuentro y estuvo bueno. Pico Mónaco. Pico Mónaco. Pero la cosa es muy paso a paso. Pico Mónaco. Yo soy positivo y trato de ser feliz. Pico Mónaco. Quiero ser feliz. Y partiendo de esa base, voy día a día tratando de construir mi felicidad. Ojalá que funcione, que vaya bien, continúo en diálogo con la revista Hola. Ahora, la top y el conductor fueron retratados llegando a Uruguay, donde disfrutarán de las vacaciones y recibirán el nuevo año. Ángel Debrito fue quien compartió las primeras imágenes a través de su cuenta de Twitter. ¿Qué es lo que se puede hacer? Tiempo atrás, Cano había comentado que sobre cómo le afectó la separación con el galán. Estaba con una crisis de pareja y no soy igual que el resto de la gente, solamente me pueden entender las personas que perdieron un hijo. El equilibrio emocional es distinto a los demás, es una lucha de todos los días estar bien con tus hijos, en el trabajo es entonces una crisis de pareja no es la misma que para las otras personas, me voy a lugares oscurísimos que no podrían imaginarse. Por suerte las cosas lograron acomodarse en su vida. Carolina Ardoina y Pico Mónaco habían tenido un idílico romance que duró dos años. Pero, a mediados de este año, durante el Mundial 1028 decidieron separarse. Los tortolitos decidieron volver a darle una segunda oportunidad al amor y, poco a poco, fueron dejando en evidencia su regreso. Primero, Pampita dejó en directas a través de las redes sociales o en alguna que otra nota, y hubo varias fotos infraganti, hasta que finalmente fue el extenista quien confirmó la reconciliación. Nos volvimos a ver después de un tiempo, tuvimos un reencuentro y estuvo bueno. Hace seis o siete meses que nos separamos y teníamos contacto telefónico, pero no nos veíamos, así que juntarnos a hablar era algo que nos debíamos, explicó Pico. La quiero muchísimo a Carolina, aprendí mucho de ella, que es más madura que yo, y me hizo bien reencontrarnos. Pero la cosa es muy paso a paso. Yo soy positivo y trato de ser feliz. Quiero ser feliz. Y partiendo de esa base, voy día a día tratando de construir mi felicidad. Ojalá que funcione, que vaya bien, continúo en diálogo con la revista Hola. Ahora, la top y el conductor fueron retratados llegando a Uruguay, donde disfrutarán de las vacaciones y recibirán el nuevo año. Ángel Debrito fue quien compartió las primeras imágenes a través de su cuenta de Twitter. Te conté la primicia, este jueves te muestro la reconciliación, escribió el periodista junto a una foto de la pareja con Lux Veraniegos. Además, la cuenta de Instagram de Chismes de Kerr compartió un video donde se los ve caminando listos para desembarcar de Buquemus. Tiempo atrás, Cano había comentado que sobre cómo le afectó la separación con el galán. Estaba con una crisis de pareja y no soy igual que el resto de la gente, solamente me pueden entender las personas que perdieron un hijo. El equilibrio emocional es distinto a los demás, es una lucha de todos los días estar bien con tus hijos, en el trabajo es entonces una crisis de pareja no es la misma que para las otras personas, me voy a lugares oscurísimos que no podrían imaginarse. Por suerte las cosas lograron acomodarse en su vida. Carolina Ardoina y Pico Monaco habían tenido un idílico romance que duró dos años. Pero, a mediados de este año, durante el Mundial 1028 decidieron separarse. Tras seis meses distanciados, los tortolitos decidieron volver a darle una segunda oportunidad al amor y, poco a poco, fueron dejando en evidencia su regreso. Primero, Pampita dejó indirectas a través de las redes sociales o en alguna que otra nota, y hubo varias fotos infraganti, hasta que finalmente fue el extenista quien confirmó la reconciliación. Nos volvimos a ver después de un tiempo, tuvimos un reencuentro y estuvo bueno. Hace seis o siete meses que nos separamos y teníamos contacto telefónico, pero no nos veíamos, así que juntarnos a hablar era algo que nos debíamos, explicó Pico. La quiero muchísimo a Carolina, aprendí mucho de ella, que es más madura que yo, y me hizo bien reencontrarnos. Pero la cosa es muy paso a paso. Yo soy positivo y trato de ser feliz. Yo soy positivo y trato de ser feliz. Quiero ser feliz. Ojalá que funcione, que vaya bien. Continúo en diálogo con la revista Hola. Ahora, la top y el conductor fueron retratados llegando a Uruguay, donde disfrutarán de las vacaciones y recibirán el nuevo año. Ángel Debrito fue quien compartió las primeras imágenes a través de su cuenta de Twitter. Te conté la primicia, este jueves te muestro la reconciliación, escribió el periodista junto a una foto de la pareja con Lux Veraniegos. Además, la cuenta de Instagram de Chismes de Kerr compartió un video donde se los ve caminando listos para desembarcar de Buquemus. Tiempo atrás, Cano había comentado que sobre cómo le afectó la separación con el galán. . Estaba con una crisis de pareja y no soy igual que el resto de la gente, solamente me pueden entender las personas que perdieron un hijo. El equilibrio emocional es distinto a los demás, es una lucha de todos los días estar bien con tus hijos, en el trabajo es entonces una crisis de pareja no es la misma que para las otras personas, me voy a lugares oscurísimos que no podrían imaginarse. Por suerte las cosas lograron acomodarse en su vida. .